Música Ahí se ve el mercadillo Esto es como el Mercamadrid, ¿sabes? Vamos, que está al lado, tío Esto es como el Mercasevilla, Mercamadrid y eso Que vas aquí y vendes a Tuti Plenic Vamos, que está aquí al lado Vaya os quemado la puerta, los cojones, tronco La madre que me parió, tío Están aquí las fragonetas, los malacatones, eso Ay, ay, ay Pero ya he descargado Sí, he descargado Ya lo he vendido allí, o sea, en todos los sitios ¿Y a dónde vas? A recoger más de aquí ¿Dónde está agua? ¿Dónde tú dijiste que está la fresa, la casita? Ah, vale ¿Dónde los pollos, no? Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Caramba Estos son cerezas, tío Cerezas tan grandes Picotas, no, que le dicen por ahí No, picotas son como guindas Pero grandes Pero estas son las cerezas, estas que te venden Que tienen un... Tío, cerezas, tío Un huevo, un hueso en el medio de un rabito Ay, ay, ay A ver esta mierda Pero solo hay un invernadero de estos, ¿o qué? Vamos a tener... Si quieres, compra otro remor que... Y te vienes para que me eche una mano Vamos cogiendo... Te vas cogiendo los pepinos y todo eso Pero mejor el remor que compras lo tú porque yo no puedo Ah, eso es verdad Lo del agua, tráetelo para acá, ¿no? O que lo vayas allí No, hombre, lo dejo allí, ¿no? Lo puedo enganchar detrás, el otro Eso sí Si puedo, lo engancho Si no, pues ya Real de hostias para engancharlo o algo A ver, espérate A ver... El remor que es... Ahí está el remor que... Aquí Vaya hostia me he dado, tío Aquí sí sale ahora Ves, del agua Para recoger Este remor que tenemos Ah, tío Mira, pues sí La ha modificado sexta, tío El remor que este El remor que este Sí Pues ponle, comprarle Lo voy a comprar A por el remor que Pobre los badenes como molen Mira tú las ballestas Pues ya lo tienes Ya lo tienes ahí en la granja principal O sea, en... En el concesionario Vamos, que está cerca Sí, ya estoy llegando Estoy en la gasolinera Ahí, ya está Ya esto me lo voy a ventilar Lo que yo no entiendo De este mod Si ya tú Recoge todo Lo recoges todo, ¿no? ¿Cómo funcionaría Después, tío? Pues que sale el árbol de nuevo La fruta No, me refiero Que si Por ejemplo Tú lo vas y lo vendes Que si da tiempo Porque con los arbolitos Que hay aquí Creo yo que O sea Que tú vas Lo que he hecho yo Venden un lado En el otro Con un remor que lleno Que son todos los árboles Sí Y he ido A los puntos de venta Y después Los he llevado Allí a la granjita esa Que ahora hay que esperar Otra vez que crezcan Que eso tardará Que crezcan y a que se vendan Eso Y que se vendan al otro lado Bueno, pero supuestamente Hay un almacén Para irlo guardando, ¿no? No, pero me refiero yo Que en el almacén No te da tiempo guardarlo Porque O sea, siempre vas a estar vendiéndolo No Porque la venta Va por días A lo mejor son 3 o 4 días Del juego Para que se quede vacío, ¿no? Ah, ya eso no, tío Pero esos 3 o 4 días Te da tiempo a ti O sea, tu bien ha crecido Los frutos A lo mejor es más, ¿eh? También, ¿verdad? Es lo que no me cuadra A mí del juego Yo creo que esto es para Si tú pones los árboles Esto es para poner Un buen Un montón de árboles ¿Sabes? Un campo para cada árbol, ¿no? Sí O para eso Para guardarlos Y después estás un rato Recogiendo guardas Y otro rato vendes, ¿no? Eso también Pero a ver Si recogiendo aquí Todavía no está Vamos, que de naranjo Bueno, de naranjo Me ha quedado hoy unos pocos Por recoger Desde luego Ya ha llegado Con los dos remolques ¿En qué lado estás? Aquí en el teléfono Lo contrario que estabas Sí Para recoger Digo, voy a recoger Otro fruto diferente ¿Dónde dejo el remolque Este el agua? Lo dejo aquí Déjalo ahí En la casita Sí, pero voy a aparcarlo De una manera Que sea más cómodo Recogerlo ¿Sabes? Después Eso sí Y ya de paso Que se llene Lo dejo pegado La fuente ahí Y ya Poquito a poco Se va a rellenar No sé si habrá que pulsar La R No, se llena solo A lo mejor Lo dejo en el medio Hombre, ya te digo Talan Tampoco O sea, está bien Porque mejor Que los que han hecho El farm Y está seguro Sí Yo voy a recoger Del otro lado Entonces ¿O qué? Sí Recoger del otro lado Un justo árbol Ahora voy a almacenarlo Y voy a recogerlo A ver cómo Es lo que hace Esto descarga en cajas Ahora Sí El chiquitillo Y aquí también Este en el que tengo yo Sí Pero que el chiquitillo Es más cómodo Porque es de un eje solo A ver Me dijo a mí Que había que meter Remorque Un poco para adentro Para que te deteste El tigre Hola Madre mía Ahora esto Vamos a meterlo Verás tú La madre que me parió La madre que parió Ahora ya Uy No Ya pues no Estamos recogiendo Esto ¿Cómo se llama esto? Lo llaman malacatones No Lo que estoy recogiendo Son las cerezas O las guindas Ahora mira Hay que meter remorque Lo que te he dicho yo Que hay que meter remorque Para Está guapo Porque le ha puesto La modifica la nave Y le ha puesto Como si fuera Que está refrigerada Con su Con los ventiladores Y eso y todo Se lo ha currado O si Porque esto no tenía El almacén Ni nada ¿Te acuerdas Que el otro tenía Si tenía almacén Eran almacenes chiquitillos Si pero era un cuadradito Chiquitito Ahí va Tienes que poner Tres o cuatro A ver El punto de venta De aquí Hemos dicho Que era aquí Por este lado Mira esta vez Hay más árboles Uh Hay un montón de árboles ¿Y tú? ¿Dónde? Más O sea Más para la parte Sí Más para atrás Sí Yo creo que Todo lo que pone Árboles Armacén de árboles Y tal Y árboles Todo eso entero Árboles, ¿no? Sí Todo Pues sí Estoy viendo un poco Cogacolas A ver Como me cierra la boca Bueno Cogacolas no Refresco de cola Refresco de cola Porque es pepsi Vale Por aquí Ojo Cabe bastante en este Sí Te cabe Vamos Once mil Vamos Yo creo que son Doce mil ¿No? ¿Cuánto te cabe De ti? De momento Voy por cuatro mil Y está en treinta y seis Por ciento Habrá lo mismo Seguro Sí Porque estoy casi Llegando al Cinco mil No Cago un poco menos Pero bueno Es normal También El remolque Es más chiquitillo Cago un poquito menos Pero bueno Pero bueno También Desde luego Trabaja mejor con él Sí Bueno Entre comillas Según A quien le toque Sí Poco 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 Si es verdad Lo que hemos estado Haciendo Y hacemos eso Que hemos dicho No lo vais a decir en alto Porque si no la gente se entere Es un price Pero en privado En privado En privado Pero si no es mucho el lío No, no te preocupes tú que sí Acompañado con dolores de cabeza Pero eso siempre En ese juego siempre Te va a dolar la cabeza Si juegas solo no A ver que tiene este hombre aquí Entonces te vas Si se oye Entonces de viaje con la familia Me voy a casa de la familia Ah, a casa de la familia ¿Del papa y la mamá? No, del papa y la mamá no Bueno, del papa y la mamá político Ah, vale Ya estoy cargando ahora manzana Me voy para Gandía que Que hay playa Vaya, vaya No, de luego allí Va hasta mejor Aquí No hombre Aquí ya se está bien Pero va allí Playita tío Pero si yo a mí me gusta la playa No sabías Ah, no te gusta la playa No, me da asco No te gusta que te mete la arena en el culo Sobre todo eso Justamente por la arena tío A mí tampoco me gusta a mí la playa Lo que es la arena tampoco tío Te comes hasta un bocadillo Lo que sea Y te estás comiendo Y todos los días Sí Me prefiero Prefiero las de piedra ¿Sabes? Las playas de piedra Claro Te pones tus zapatillas esas negras Con goma Sí La verdad es que sí Va más cómodo Lo único, claro Tienes que llevar algo para sentarte Porque si no el culo se te queda Hecho piedras Es que yo Cada vez que he ido a la playa He ido por mi hijo Pues Porque yo de playa Tampoco Soy de ir a la playa Eso es lo que me temo yo Cuando tenga hijos Pues que me tocará Comerme la playa Pues sí Y un poquito de arena Y que me entierren Y esas cosas Madre mía Y niño no me eche tierra en el café Mmm Qué rico está con piedra Y niño no me eche tierra en el bocadillo Y niño, niño, niño Ya Lo único conmigo va listo Como me echen piedra a tierra Pues no vuelve ni a la playa Vamos Papá Tengo ya 20 años Vamos a la playa ya Me perdona por haberte echado Y tú No te creas hijo Que todavía me duele El día que me tiraste Me duele los dientes El día que me echaste tierra En el bocadillo Si ya le he pegado Descargo las frutas ¿No? En el almacén ¿No? Si ¿Te has visto dónde está? ¿Para venderla? Si Pasa para allá atrás Donde tú estabas Pero no las vendo Las guardo, ¿no? Bueno, si quieres guardarla Venga, ve guardándola Porque ya he vendido yo Dos o tres Ya la gente ve como Ya después se lo vamos a guardar Vamos a guardarla Después actualizarán Se jugará la partida Y la liamos Yo no estoy listo para Ahora le preguntaré a Seska A ver si sabe Cómo va a solucionar El problema ese, tío Seguro que sí A lo mejor te dice Dame esa vega Y él te lo Si lo hace, sí Claro Cabo en la puta Sí, porque tiene Todas las máquinas Y todo, tío Madre mía Otro vez Tiene que llevar Todo lo que tiene Comprado Madre mía Y las cajitas Cómo se descargan Mira qué bonito Y se va bajando Y se va poniendo Allí apilado y todo Sí Hace falta Que abajo tuviera un palé Y que lo pudiera llevar Como la lana Sería ya la reina Guau Eso ya sería la leche Ya de coger tú Y descargarlo Del Del Si no se ha descargado Del todo Hijo de puta Eso sería ya la leche, tío Tú tienes que coger ya Y que Ahí, ahí Pues el Professional Farmer Este Que Que no sé Yo Desde luego No me lo compraré Esperaré que veo Vídeo y eso Pero Tiene para recoger Que es el demo Sí Ay, pues Que se ha llenado de naranjas Esta mierda Ya, tío Se ha llenado De puta Pues pasando por el medio Pues recoger La naranja Que hay La poquita Quien habrá sido El listo Que ha recogido Naranja Había dejado No, yo recogí Yo recogí Todas las naranjas Que había ahí Pues no Se ha taqueado ahí Por un árbol Y había naranjitas Ahora menos Están saliendo Otra vez, ¿no? A lo mejor Lo guapo También diría Esto Tiene que echarle Pesticidas Y torte más Este, tío En los árboles Del mapa este Del que estábamos Usando El Pleasant Valley Tenías que echarle Fertilizante A los árboles A ver Pero este mod No, este no tiene No, este son los invernaderos Este mod Lo que tenía Era eso De que tú tenías que Nada más que Recogerlo y ya está Pero que yo No, hombre, está bien Pero la forma muy diferente No, hombre, sí La verdad es que sí Y le da utilidad También a la caca De 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 las vacas Me lo he dicho Ayer estuve viendo El Dirty Jove De trabajos sucios De una granja avícola De 160.000 gallinas Madre mía Con una Bobcat Recogiendo la mierda Que tiraba un poquito abajo Y la vendían, tío La vendían la mierda De la Uy, coño Tengo el micro pegado a la boca Sí, ¿no? No, es que me lo he pegado Demasiado a la boca Y me he pegado voces Yo lo tengo lejos Pero me decís Qué bonito Y cuando dices Tú Es así Pues Este sí tarda en recogerse Hay algunos Que se tardan más Las manzanas, por ejemplo Estoy recogiendo los bordes Y las naranjas Me parece, vamos Que yo no tengo ni puta idea Tampoco No, no me da mucho gusto No, las naranjas Se me han recogido rapidillo Más o menos Pero Las manzanas De esto me está tardando En vaciarse Cada ¿Y dónde has apilado Tus frutas de estas? No, yo he ido a vender La del tirón Que está al lado Aquí hay Esto se buguea ¿Ahí? Sí Descargo, tío Y se vuelven a cargar Porque tienes que No tienes que meterte dentro Es por fuera Ah, vale El de descargarlo El de descargarlo El tigre Lo tienen Fuera Fuera Y si quieres cargarlo Tienes de culo ¿No? Ahí va Ahí va Sí, por aquí no es Hay que hacer lo suyo Para que no tengas Problemas Con lo que te ha pasado A ti ¿Ya terminas tú Descargarlo? Sí Ya las naranjas Están vacías Y he recogido De eso Aquello De allí Otra fruta Que era muy bonita Una guinda Una guindilla Ah, te voy a recoger Estos dos de aquí Lo bueno de las marcas Del suelo también Que sabe por dónde ha ido Eso sí Me hace gracia Cómo desaparecen Tío Que van Se van borrando Progresivamente Pero el de las naranjas Está muy bien hecho Porque se va a ver Como perdiendo el color ¿No? Y van como si La cantidad Bajando Pero el de las manzanas No, el de las naranjas Si el de las naranjas Van perdiendo el color Y se van quedando verdes No, por el de las manzanas ¿Qué haces? Van encogiendo Van cogiendo el dibujo Ah, sí ¿Has visto o no? Sí Me voy a ponerlo derecho Ay, hola Este está muy pegado, tío ¿Me llevas naranjito? Pues viste tú Lo que he recogido Y he recogido Toda la fila Aquella O sea, que ha sido Dos filas de allí del fondo Y todavía no está lleno, tío Eso no está recogido No, no De allí, de allí Todavía no, hombre Esto no Pero que no está recogiendo, digo Estoy coge ahora, pate Lo recoge, tío ¿Qué? Lo recoge tú Ahora Hay que cogerlo en el filo, tío Yo Que me vas a burcar Al final, ¿verdad? Al final me burca el rework Que después de tanto tiempo Intentando que cargarlo Pero va muy lento, tío Pero no se sale Va lento, sí, ¿eh? Hombre, por lo menos Vale Mira, porque tarda Porque estás recogiendo manzana De luego Tampoco Porque se baja el tío Lo único que el tío no le vemos Porque el tío, ¿sabes? Sí, el tío es muy rápido No, el espionaje el hacía Eres oculto A ver, te da barba Te vacías Si me bajas Sí Está muy bien Un poquito más Tío, mañana es viernes Y dice uno Bien, el último día Pero tengo que ir a trabajar, tío ¿El sábado? Sí Tengo que trabajar el sábado, tío Pero cuando puede decir Que mañana es viernes Cuando no sabemos Cuando hemos subido el vídeo, tío Joder, ya la has jodido Ya la has jodido, dices Ya la has jodido, dices La has jodido la intriga De qué día Qué día Qué día Qué día Ay, Dios ¿Qué te gusta a ti de hacer A la gente eso, no? Sí Casi no saben Cuando hemos grabado Si mañana es viernes Es que hoy es jueves Oye, bueno Es viernes, tío Es verdad Voy a recoger Ahí va Mira, pues ya está Voy a llevar Para ya este remorque Ya ¿Para ya dónde, tío? Allí a la granja, ¿no? Pero sí A la granja a vender ¡Ola! No, a almacenarlo ¿Pero para dónde está eso? Hay que dar la vuelta No Y vea Yo voy a tirar por este lado Por aquí Pero si aquí hay un paso No, pero Pues no he pasado por el medio Por variar Por variar Por variar Como diría mi hijo Para variar Tira por aquí Ya coge directamente Ah, ya, ya, ya Está muy bien Ay, que la manzana aquí Siempre se abre el contrario Mira cómo descarga Esas manzanitas ahí Pues lo he descargado bastante Sí, más que tú Sí El remorquito, el otro Bueno, pues nada Pues nosotros Nos vamos a acostallar Que es muy tarde Que es muy pronto Que es muy pronto Para él Para mí es muy tarde Y por mi parte Muy buenas noches Uy, perdón Buenas noches a todos O sea, no, buenas noches No, coño Si estáis viendo el vídeo de día Pues buenos días Si estáis de tarde Pues buenas tardes Buenas tardes Bueno Vamos a Antonio Ahora buenas noches Porque acaba de llegar Hoy ha tenido turno de madrugada Y somos las 7 de la mañana De viernes Lo pone ahí arriba En el reloj Sí, sí Pone las 7 Pone las 7, es verdad Bueno, pues nada Pues me despido Y ya nos veremos En el siguiente gameplay Buenas noches Buenas noches Adiós Albino te engaño ¿Tú sabes cuál sería el colmo Talanquero? ¿Cuál? Que no hubiera estado grabando Ese sería el puntazo Sí, porque me pone rec Arriba Albino De respuesta Davto ¿Cuál? 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 ¡Cuál? ¿Cuál? Gracias.